¡Ojo! Mira, 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 mira. No sé si se ve. Mira cómo va caminando por ahí. Garrapata al canto. Garrapata al canto. Que como visteis, a ver si estoy soltrando, iba caminando. ¡Ah! ¡Qué asquete! Iba caminando, pero no estaba enganchada. ¿Qué pasa? Igual que os he venido a nuestro canal de Youtube. Por aquí andamos atravesados, por el monte, camino de la canal del Monsacro, camino de meter un entreno guapo, guapo, guapo. ¿Qué pasa? Ahora mismo he atravesado un prado en el que suele haber mucho ganado siempre, muchas vacas y demás. ¡Peligro, tío! ¡Peligro! Es que donde hay ganado, donde hay vacas, donde hay ovejas, donde hay cabras, donde hay caballos, hay garrapatas, tío. Y hay garrapatas al saco. ¡Ay! ¡Madre mía! Cada vez que paso por ahí, es revisar piernas y es quitar dos o tres. Que a mí, en general, no se me suelen enganchar muchas, ¿vale? Es muy como esta, que va caminando, pero oíste, junando la cabrona, ¿eh? Va caminando buscando el sitio donde enganchas. Hay que tener un cuidado, tío, con las garrapatas, que no veas tú el mal rollo que me da, tío. ¡Madre mía! ¿Visteis como iba caminando, eh? ¡Madre mía! ¡Esa iba! ¡Esa iba buscando huevada, eh! ¡Iba para arriba la tía, eh! ¡O me vaya! ¡Hostia! Pues ahí, amigos, entre la garrapata no sale. ¡Madre mía! No tengo la casa para enseñar. ¡Vamos para arriba! ¡Madre mía! ¡Hoy es el día, eh! ¡Hoy es el día, macho! ¡Menú gorda que era esa tía! ¡Madre mía, tío! ¡Menú ataque! ¡Menú ataque que estoy recibiendo hoy, eh! ¡Joder! ¡Es que está plagado, tío! ¡Madre de Dios! ¡Vamos! Y por cierto, estoy en plena canal y mirad, eh... ¡Uff! ¡Mirad qué... qué niebla tenemos hoy aquí, eh! Bueno, haría tener más de nubes arriba, pero me parece que es muy espeso, tío. No sé yo, vamos a seguir subiendo. ¡Uff! ¡Madre que las parió! ¡Me da mal rollo! ¡Mira quién está allá de arriba, controlándome! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo se ve todo por ahí bien o qué? ¡Venga, vale! ¡Venga, pica la cabecina, eh! Bueno, venga. Yo sigo para arriba. Y la ruta que estoy haciendo en el día de hoy es exactamente igual que la que hice la semana pasada, ¿vale? Que al final nos salen como casi 1.800 positivos en 4 horas, 4 horas y hago. y bastante técnico. O al menos la primera parte es bastante técnica. En cuanto a la estrategia de alimentación en carrera, pues sigo haciendo lo mismo también que en el entreno anterior. Que es exactamente lo mismo que hago en carrera. Porque somos lo que entrenamos, tío. Pero competimos como entrenamos. Y tanto ritmos como técnica como alimentación en carrera, se debe entrenar absolutamente todo, tío. Y no puedes pretender que en los entrenos no comas o metas dos dátiles. Y que luego cuando llegue la competición te hinches a geles. Porque entonces tu estómago petará, tú petarás todo al palco y dirás que apachado. Todo se debe de entrenar. Actualmente yo estoy llevando la estrategia de unos 75 gramos de hidratos a la hora. que supuestamente o que generalmente son barrita gel y bebida energética a la hora. Y intentar beber lo más cercano a los 900 mililitros posibles. Ya que eso es lo que hará que en carreras de ultradistancia, como es el Valle del Genal, que es la carrera para la que estamos entrenando, es la carrera para la que estamos dando lija, es la carrera que nos mantiene motivados ahí a fuego. Será clave intentar mantener esa hidratación de 900 mililitros a la hora. Evitamos molestias, evitamos calambres, evitamos bajones de rendimiento. ¡A para allá! Una vez más, aquí arriba que estamos. Y hoy, ¡madre mía! ¡Mira cómo está hoy, eh! ¡Uff! No se ve, tío. ¡Madre de Dios! No se ve absolutamente, absolutamente nada. No se ve, tío. 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 consejos doy que para mí no tengo o algo así. Cancelamos entreno tío, mitad de entreno, capitulamiento con el coche, me quedaría la otra circular, cancelamos entrenamiento. Me he levantado con las patas bastante cargadas, bastante cargadinas, tampoco he metido mucho entreno pero las notaba bastante cargadas y sobre todo los cuádriceps. Y hoy era el día perfecto para, antes de entrenar, meter una sesión de foam roller, soltar, activar y sacar un buen entreno. ¿Qué pasa? Pues que prisas para aquí y para allá, venga rápido, no sé qué tal... y mala organización. Me he saltado el foam roller, he venido aquí con las patas como palos, cuádriceps como porterías de fubito y mal, 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 mal. Sobre todo el cuádriceps derecho y al tenerlo tan sobrecargado ya he notado tensión en la rodilla. Y es el momento de decir, eh, corta, para, descarga, descansa. Si hubiese seguido entrenando, decir en plan, buah, ole mis huevos asturianos y hay que completar el entreno. Y si llego a seguir dándole caña, entonces ahí sí que, cuidado, cuidado. Ahí podemos tener sobrecarga gorda y tener problemas, problemas en la rodilla, cuidadito. Entonces, hemos tenido una señal del cuerpo, paramos, cancelamos el entreno de hoy, metemos, vamos a meter por la tarde sesión para recuperar bien el cuádriceps con foam roller, con complex, con teragán, con presoterapia, etcétera, etcétera. Ir llamando ya a César Castaño y a Noe para meter un masaje de descarga a las patucas, llevamos tres meses, tío, sin meter un masaje, sin verlos. Obviamente, el cuerpo lo necesita y ahora que estamos metiendo más horas, ya lo va pidiendo. Entonces, importante, importante, importante. ¡Para casa! Lo acabáis de ver ahora, ahora, ahí, sentado en el coche, tal, cinturónín, para ir para casa. Vale, antes de... es que, me da un ataque, chaval, que tuve que... es que, madre de Dios. Antes de montarme en el coche, mítica, revisar todas las patas, tal, oye, a ver, tengo alguna garrapata, no sé qué, tal... Me miré todo y no vi ninguna, dije yo, vale, bien, sin garrapata, guay. Llego a casa y se uño a casa, ya le dije a Paula, coge a Kira, que no se me arrime, por si acaso, vale, porque entonces sí que la lía, si una garrapata coge a la perrina, aunque lleva el collar, pipeta, no sé qué pastillas, pero bueno... Y vamos a revisar otra vez las patas, antes de irme a la ducha. Pues vine en el coche y aquí en casa dos más, tío, dos más, cerca de 20 garrapatas, en un entreno de dos horas. O sea, flipa, o sea, nunca tanto. Ninguna se me había enganchado, ninguna me había mordido, pero caminando por las patas, tío. Y algunas que son, o sea, pero la mínima expresión que tienes que acercarte mogollón para verlas, que no sabes si es un lunar enano o si es una garrapata. Tela, pero es que claro, aquí en Asturias, con días como el de hoy, tan húmedos, con calor, porque hacía calor, luego encima estos días atrás que hizo sol y llovió un poquitín, que estaba todo muy verde, todo muy frondoso y tal, y encima con ganado, con cabras, donde hay cabras se agarra patas, donde hay pacas, caballos se agarra patas, exagerado. Bueno, mirad, cierro el vídeo con esto, ¿eh? Saco artillería pesada ya, o sea, ahora ya es ya full de Estambul a fuego con todo. Ojo, tú miras para aquí, todo esto. Ya he hablado con César Castaño, me ha hablado Paula, porque vamos a ir los dos a ver, a César y a Noe, a César Castaño, para que... y tengo vez para la semana que viene, para masaje de descarga porque lo necesito. Entonces, y luego, mientras tanto, artillería pesada, ¿eh? Ya estamos entrenando muchas horas, tío, y hay que darle mucha, 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 mucha caña. For roller, todos los días, entre una y dos veces, ¿vale? Le voy a dar Compex por las noches de descarga, recuperación post-competición, en el modo recuperación post-competición, Compex 6.0. Este, si no es todos los días, seis días, por la noche en general, lo suelo meter, ¿vale? Ahora ya saco. Teragán, buah, esta me encanta, tío, es que es una maravilla, ¿eh? La Teragán me encanta, tío, me encanta, me encanta, me encanta. Vale, metemos Teragán en los días de descanso, por ejemplo, en el día como hoy, después de entreno, que al día siguiente es descanso, ¿vale? Meter Teragán a saco, rollo, dos veces a la semana. Hay que descargar bien, hay que cuidarse. Y ya hay que ponerse en modo ultra y en modo pro, pero a saco. Y aún la tengo, ¿eh? No se la devuelve a César Castaño todavía. Esta es la presoterapia, ¿vale? Como sabéis, no es mía. Me la dejaron a través de... Espera, que la voy a sacar, ¿eh? A través de César Castaño. Esto es una pasada, tío. Es la presoterapia de Primfisio. Es una auténtica maravilla y un auténtico lujazo poder tener esto, tío. Una pasada. Media horita, tío. En general, lo que suelo hacer es meto Teragán a saco y luego media horita de presoterapia. O meto Compex y después media horita de presoterapia. Y esto es una pasada. En general, siempre solemos ver un capítulo de Netflix en el sofá o en la cama, ¿vale? Después de cenar. Y entonces es el momento que aprovecho para poner todos estos aparatos. Hay veces que antes del capítulo me paso a Teragán y veo el capítulo con la presoterapia, que es una mayor maravilla que puede haber. O meto Compex y luego la presoterapia, que es una pasada. ¿Vale? Este es de Primfisio. Y va muy, 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 muy guay. Es una versión portátil, es una presoterapia pequeña, ¿vale? Pero potente que funciona muy guay, muy, muy guay, muy, muy guay. Y es ese concepto, ¿no? Al final, pues, o antiguamente, por así decirlo, las presoterapias estaban solo en clínicas de fisio y demás. Pero esta, como veis que es pequeñita, en esta bolsa, la puedes tener en casa, que es un lujazo. Y, por ejemplo, yo cuando voy a carreras por etapas y demás, me la llevo en la furgo. Ya sé que siempre viajamos con la furgo y demás. Me llevo la presoterapia en la furgo y ponerte, o sea, entre etapa y etapa, llegar a la furgo. Y te pones un poco el Compex y luego la presoterapia, o sea, es un lujazo, es un lujazo, un lujazo, tío. Y este complemento de cosas, o sea, está a la orden del día. Es decir, son los elementos que se utilizan para recuperar en tours de Francia, profesionales, en carreras por etapas de trail, etcétera, tío. Una maravilla. Entonces, ya metemos ya, sacamos todo ya, ¿eh? Artillería, saco. Y hay que cuidarse bien de cara a esos 130 kilómetros del Valle del Genal. Vamos para allá. Nos vemos en el próximo vídeo. Tiro el gran in a saco. Un abrazo. Adiós, amigos. Chao. Corté el pelín, ¿eh? Miro para aquí. Verá, rape. Degradado. Cuidadín. Chao.